Así estoy, te alabaré Por tu amor yo viviré Por la cruz ahora soy libre, aleluya Danzaré, canto y viviré, aleluya Libre soy Cantaré, danzaré, viviré con ti Libre soy Cantaré, danzaré, viviré con ti Libre soy Aquí estoy, te alabaré Por tu amor yo viviré Por la cruz ahora soy libre, aleluya Danzaré, canto y viviré, aleluya Libre soy Cantaré, danzaré, viviré con ti Libre soy Cantaré, danzaré, viviré con ti Yeah Oh Alquilijo libera Libre soy Alquilijo libera Libre soy Alquilijo libera Libre soy Libre soy Lanzaré, danzaré, aleluya Alquilijo libera Libre soy Alquilijo libera Libre soy Alquilijo libera Libre soy Lanzaré, danzaré, aleluya Alquilijo libera Libre soy Aquí el Hijo libera, libre está, aquí el Hijo libera, libre está, danzaré, danzaré, aleluya. Libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti, yeah, oh, libre soy. Hoy cantaré, danzaré, viviré por ti, yeah, oh, libre soy, libre, libre soy. Hoy cantaré, danzaré, viviré por ti, yeah, oh, libre soy. Libre soy, libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti, yeah, oh, libre soy. Hoy cantaré, danzaré, viviré por ti, yeah, oh, libre soy. Hoy cantaré, danzaré, viviré por ti, yeah, oh, libre soy. Hoy cantaré, danzaré, viviré por ti, yeah, oh, libre soy. Hoy cantaré, danzaré. Gracias.